Gracias amada Rosa por estar con nosotros, pues desde luego darte las gracias porque sé que ha sido una jornada difícil para ti y quisiera pues que nos dijeras qué ha significado espiritualmente el Rosario para ti en este momento como esposa, como madre, como laica, como mujer, como consagrada, qué ha significado para ti el Rosario. Bueno, muchísimas gracias Ceci, gracias por la invitación, un saludo a todos ustedes en Jesús y Mamita María. No, pues el Santo Rosario, ¿qué significa para mí todo? O sea, la Virgencita me ha ayudado a mí, me sacó del fango, así literalmente me sacó del pecado, me mostró a su hijo, me enseñó muchas cosas y me sigue enseñando muchas cosas. Pues lo primero es que recibí paz en mi corazón. Cuando yo empecé a hacer el Santo Rosario, yo tenía una vida completamente desordenada, disipada, metida en el pecado, pero lo primero que recibo es ese amor incondicional de mamá, es esa paz y ese sosiego en el corazón porque yo vivía angustiada, sin paz, con muchos vacíos, sin certeza, sin una esperanza, no sabía para dónde ir. Pues todo mi pecado, les cuento así, en resumido, abusos, violencias, abortos, fornicaciones, vicios, bueno, en fin, toda una vida de pecado. Y la Santísima Virgen María a través del Santo Rosario lo primero que hace es, primero, darme paz, me enamora impresionantemente de ella y me hace dar cuenta de todos mis errores, de la vida de pecado que yo llevaba y de cuánto daño me había hecho yo y cuánto daño había hecho a los demás y sobre todo a Dios. Entonces, yo hago el Santo Rosario todos los días. ¿Qué me aporta el Santo Rosario ahora que después de todo lo que hizo la Virgen, que fue bastante fuerte, no solamente eso, y les cuento, o sea, me aleja de malas amistades, me cuida de muchos peligros, porque lo he vivido. Ahora, como mujer, restauró mi virginidad, restauró mi esencia de mujer, me devolvió mi dignidad, me dio más moderación, suavidad, ternura, me dio mucho más sosiego y estar mucho más calmada, ¿no? Porque antes vivía corriendo, afanada, estresada, yo no sé lo que es el estrés ahora. A veces, cuando uno vive corriendo, yo digo, a ver si yo tengo a Dios en mi corazón, a ver si yo tengo a nuestra Madre del Cielo, ¿cuál es el afán? Si la voluntad de Dios es perfecta, si Dios lo permite es por algo, y si no lo permite, también. Entonces, la Virgencita siempre está ahí, llamándonos la atención, está siempre poniéndonos alerta, vigilantes en nuestra vida, en cualquier situación, lo importante es estar unida a su corazón. Me consagré también al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, que es muy importante consagrarnos, consagrar nuestras familias. Ya después, ella, ella, yo le dije en el Santo Rosario, Madre, si tú tienes un esposo para mí, un San José, tráelo a mi casa, yo quisiera ser tratada como una princesa. Así como tú fuiste tratada como una princesa, yo nunca, a mí nunca me han tratado así. Y, pues, hoy estoy casada con mi vecino del 204, y es mi esposo, y me regaló la gracia de consagrar el noviazgo al Inmaculado Corazón de María con una bendición especial. El Día del Inmaculado Corazón de María nos consagramos, y también consagramos nuestro matrimonio a la Santísima Virgen María, a San Miguel y a San José. Y después Dios me regaló también un trabajo, otro trabajo que no era el modelaje, ni la actuación, porque había cosas que no le gustaban, el modelaje no le gusta a Dios. Y obviamente yo me cosificaba como mujer y daba un mal ejemplo a la mujer. Entonces, la reducía a un simple objeto sexual. Y eso no es lo que quiere Dios para nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos como unas princesas de Dios, una vida llena en gozo, en paz, alegría, sosiego, serenidad, moderación. Y también me regaló la gracia de ese trabajo. Estuve trabajando también en una oficina, o sea, nunca en mi vida me imaginé que iba a trabajar en una oficina como secretaria. Pero ahí aprendí cosas sencillas y aprendí lo más importante, humildad, que es una de las virtudes más difíciles y que siempre nos atropella, a veces nos trata de atrapar la soberbia y la vanidad. Otra bendición que he recibido a través del Santo Rosario es que yo hacía programas en televisión y me permitió hacer una película sobre ella, que es Tierra de María, no sé si la han visto. Es un precioso documental con un español, con Juan Manuel Cotelo, que no lo conocía. Bueno, pues yo vi a Juan Manuel Cotelo, lo conocí, porque yo busco mucho en internet. Lo encontré en un video, me encantó la forma como predicaba, como evangelizaba. Y yo dije, ¡ay, qué bonito! Y empecé a rezar por Juan Manuel Cotelo. Yo no lo contacté, yo no lo llamé. Y él me escribió a mi correo, a la semana de yo estar rezando por él. Simplemente yo le decía, Virgencita, bendícelo, que pueda tocar muchos más corazones. Y Juan Manuel me escribió a mi correo y me decía, Amada, soy Juan Manuel Cotelo, estoy haciendo una película sobre la Virgen María. ¿Quieres participar? Y yo era, no puede ser, esto es conexión directa con Dios. Entonces, son muchos milagros los que yo he visto a través del Santo Rosario. ¿Hago el Rosario todos los días? ¿Todos los días siento lo mismo? No. ¿Todos los días siento pasión? Así. No. No, pero lo hago. ¿Por qué? Por fidelidad. Porque el amor no es un sentimiento, es una decisión. Y yo estoy decidida. Así sienta, no sienta, no tenga ganas, esté cansada. Hago el Rosario porque cuando no lo hago siento que me hace falta algo. Yo decía, Dios mío, o sea, me siento que me falta, o sea, me falta algo. Siento como que no he cumplido mi deber hoy. Es como bañarnos, como comer, para mí es una necesidad. Entonces, es una conexión directa con mi mamá y mi mamá me lleva siempre a Jesús, a mi amado y a mi papá, que es papá Dios. Otras bendiciones, Dios permitió a través del Santo Rosario que quedara nuevamente en embarazo después de tres abortos. Permitió que llegara a nuestra vida Miguel Alejandro Pérez Pérez, en honor a San Miguel Arcángel, se llama Miguel, y a su papá, que se llama Alejandro. Y fue hermoso. Nació el día de la Anunciación a las seis en punto, saludando a la Virgen María con el Ángelus. Y yo estaba haciendo el Rosario y ese día era lunes y fue en el tercer misterio, que fue el nacimiento del niño Jesús. No significa que mi hijo sea Jesús, sino que es un signo muy grande para mí porque así me relaciono yo con Dios. Entonces, cada quien tiene una relación íntima con él y Dios se manifiesta de la manera como él, como su hijo los entiende. Y pues la otra bendición es que cuando yo le pedí a mi San José, le dije, restaura mi familia, Santísima Virgen María, restaura todo mi linaje. Y pues mi esposo también es Pérez, yo soy amada Rosa Pérez, mi esposo Alejandro Pérez. Y mire, de la misma casa, así como San José era la misma casa de David, igual que la Virgen. Entonces, eso es un signo muy grande, para mí es un signo muy grande. Entonces, yo digo, o sea, ¿qué más le puedo pedir yo al Señor? Satisface mis necesidades, conoce mi corazón, me hace ver mis defectos, mi miseria. Porque entonces yo no soy santa, soy una mujer que vive batallando espiritualmente todos los días por querer ser santa. Soy una mujer que reconoce sus errores, que sé que fallo, que tengo mucho por cambiar más que ustedes. Pero la Virgencita siempre me dice, pídeme todo, pídeme todo a mí, pídemelo y cuéntame qué necesitas. Yo le digo, madre, me pasa esto, falto mucho a la paciencia, se me vuela la piedra con estas cosas, dame más dominio de mí misma. Ayúdame, ayúdame a saber afrontar todas las adversidades y problemas o dificultades con las que me enfrento día a día. Entonces, es eso, es una relación con una amiga, así como cuando nosotros platicamos, como dicen ustedes, con los amigos y le platicamos nuestro día a día, nuestro acontecer, lo que pasa, Dios también quiere eso, nuestra madre también quiere, ellos lo saben, pero quieren escucharlo de nuestra boca, de nuestro corazón. Y pues, ¿qué te puedo decir? Después de hacer Mary's Land, hemos viajado, mi chiquito ya tiene en su pasaporte, ha visitado 10 países, o sea, tiene 3 años y ha visitado 10 países. O sea, yo digo, esto es obra de Dios, o sea, yo digo, ¿quién soy yo, madre? ¿Quiénes somos nosotros? Pues nadie, nada, porque todo lo hace, todo es para la gloria de Dios y todo lo hace ella y él. Hermosísimo y además que puede ayudar a muchos, lo que nos dices. Y me gustaría preguntarte ahora, ¿cuáles son tus siguientes proyectos? ¿Qué es lo que piensas hacer? Porque después de esta conversión, como que todo cambió en tu vida y yo creo que estás en un nuevo momento, eso percibo, y ese nuevo momento te presenta nuevos retos. ¿Cuáles son esos retos y qué piensas hacer ahora con este regalo que te dio Dios para llevarlo al mundo? Bueno, primero que todo, yo no me siento convertida, yo siento que el proceso de conversión es todos los días, porque todos los días tenemos diferentes retos, desafíos, y el más importante es cambiarnos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, abrazar la cruz, aceptar la cruz. Y bueno, yo creo que con todos estos regalos tengo que compartirlo con el mundo. Y de la única forma es en los medios de comunicación, que lo hago, comparto mi testimonio a donde me inviten, donde puedo humanamente ir, porque son tantos sitios y donde a Dios me lleve. A veces no puedo por salud y por mis deberes de estado, que son primordiales, como esposa y mamá. Y todavía tengo, mi hijo está muy chiquito, entonces que no vayan a decir en el hogar, no, es que tú no estás nunca aquí o que mi mamá que no está presente, porque ahí sí hay luz en la calle y oscuridad en la casa, no podemos ser. Primero la caridad empieza por casa. Y pues lo otro es que tengo un libro ahí en stand-by, y yo creo que la Santísima Virgen me está diciendo, a ver, a ver, ¿cuándo lo vas a terminar? Entonces, estoy escribiendo mi historia con todos los detalles que no alcanzo a contar en las redes, o en televisión, o en las conferencias. Y bueno, por ahora he dedicado a ser una buena esposa, a perfeccionarme como mujer, como esposa y mamá. Es un desafío muy grande ser un esposo y mamá y ser una mujer realmente, o sea, que de verdad sea un testimonio en el hogar, no solamente para la gente extraña, por decirlo así, porque no soy tan cercana, pero sí serlo para mi familia, que es lo más importante. Y nada, pues compartir estas bendiciones con todos ustedes y decirles que el Señor nos ama a todos, con un inmenso amor, y su misericordia llega al más pecador. Es el pecador más grande, es el que más derecho tiene a su misericordia, como se lo dijo a Santa Faustina. Amada, por mí te podría preguntar muchísimas cosas más, pero si no, ya no hay más tiempo. Ah, no, dilo, dilo. Ah, muy bien. Bueno, se me olvidó decirles que también, bueno, me dedico también a eso. Hago bisutería, hago rosarios, rosarios, y los vendo, y pues con todas las ofrendas que a veces recibo en algunas partes, yo lo que hago es ayudar a personas que estén necesitadas, eso es básicamente. ¿Y dónde pueden conseguir tú? ¿Dónde pueden conseguir toda esta bisutería? ¿Quieres anunciarlo o anúncialo? No, todavía no lo he compartido, porque si no, no doy abasto. Entonces, por WhatsApp me escriben, y por pedidos yo los hago y se los envío. Bueno, pero ya nosotros te ayudamos, o sea que aquí muchos te van a pedir, muchos rosarios, nos ven muchas personas, por lo que yo creo que te van a pedir muchos rosarios, y más algo hecho por ti o diseñado por ti, pues es maravilloso. Pues muchas gracias, amada Rosa. Para mí es un gusto, quisiera compartir con el público que el video que tenemos de su testimonio, pues es un exitazo en cuanto a la transformación de las personas. Te felicito por este cambio, y sobre todo esta valentía de decir lo que ha pasado en tu vida. Y te doy las gracias porque ha sido un instrumento para que muchas personas cambien su vida, por lo menos dentro de nuestra estación, Mundo Católico. Y quiero darte las gracias porque ya casi estamos, no sé si ya te hizo el millón, pero imagínate un millón de personas en todo el mundo que han visto el testimonio, algo extraordinario. Muchas gracias, amada Rosa. Te deseamos lo mejor, ¿eh? Ah, el libro, estamos esperando el libro. Ay, divina. No, muchísimas gracias a ustedes, y la gloria es para Dios. Yo no he hecho nada, todo es mérito de Dios, todo es mérito de ella, porque uno es un instrumento siervo inútil, lleno de miserias, y él es el que hace todo, todo para la gloria de Dios y que el Señor los siga bendiciendo. Muchas gracias. Hasta la próxima a todos. Gracias, amigos.